bienvenidos al mundo de linda espero que les haya gustado el vídeo que acaban de ver este vídeo me lo me ando mi amiga pierina para que ustedes se antojen de los disfraces que ella nos está enseñando en este vídeo y en la cajita información le voy a dejar el enlace de su canal para que vean el paso a paso de cómo elaborar estos hermosos disfraces bueno yo sé que hace mucho no grababa después les contaré por qué han dado tan perdida y al día de hoy les traigo un vídeo que les va a encantar hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje muy sencillo práctico súper económico y vamos a necesitar dos colores el blanco y el negro para hacer un maquillaje calavera muy sencillo para nuestros hijos en este halloween así que si quieres ver el paso a paso este vídeo que está así de fácil no te muevas no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.